Hace unos pocos meses, Guy Manuel de Home en Cristo y Tomás Van Galter, o más bien, el dúo de música electrónica Daft Punk, nos dio un golpe directo a nuestros sensibles kókoros al anunciar su separación. Después de casi 30 años de una carrera bastante exitosa y en la que nos dejaron un montón de joyas que muy seguramente pasarán a la historia. En este vídeo hablaremos de uno de esos regalos que este par de artistas nos dejó. Y como en este canal hablamos de Cultura Geek, muy seguramente sabes a qué nos referimos. Además, está en el título y la miniatura, así que difícil que no te des cuenta. Ponte el traje espacial, porque hoy nos iremos a un viaje intergaláctico. Proyecto Sol Naciente presenta, el día que Daft Punk encontró el anime. No olvides seguirnos en nuestras emocionantes redes sociales para conocer más de nuestro contenido. Bueno, no andaremos mucho en la creación y antecedentes de Daft Punk. Para eso déjanos saber en los comentarios si quieres un vídeo 100% dedicado a la historia del dúo. Como todos sabemos, este proyecto se formó en París en el año 93, por dos jóvenes entusiastas enamorados de la música electrónica y con muchas ganas de experimentar. Y a partir de ese momento, subieron como la espuma, con canciones como Around the World y DaFunk. El siguiente paso era obvio, había que continuar, pero no con cualquier cosa, sino llevar todo al siguiente nivel. Así, ya teniendo su primer álbum, Thomas y Guy Manuel decidieron doblar la apuesta para el siguiente. ¡Y lo hicieron de qué manera! Como muchos de los que estamos aquí, este par también creció viendo caricaturas. Y entre esas caricaturas no podía faltar el anime. Y entre muchas de las series que maravillaban a los niños por los 70s y 80s, se encontraba la ópera espacial de Capitán Harlock, creada por Leji Matsumoto. Así que, en resumidas cuentas, DaFunk pensó en volver a su infancia y trabajar con su héroe para la producción de su siguiente disco, Discovery. Y ya con pastique en el bolsillo, viajaron a Japón para reunirse con el señor Matsumoto. La idea era crear una película animada que girara en torno a la música. Así que, la propuesta se le pasó a Toei Animation. Y, una vez aprobada, se formó un equipo de trabajo para la animación, supervisado por Leji Matsumoto. Y la historia fue escrita por DaFunk. Y entonces, en 1999, nos llegó Interestella 4-5, The Story of the Secret Star System. Un ópera espacial con un estilo muy retro, gracias a la mano de su diseñador. Pero con un mensaje más allá de sólo hacer una obra en anime. Interestella nos contaba la historia de un grupo musical intergaláctico conformado por Estella, la bajista, Arpeggius en la guitarra, Varyl como baterista y Octave como vocalista del grupo. Quienes, infortunadamente, son raptados y sacados de su planeta por un ambicioso hombre de negocios, que se mueve en la industria musical. Pero, no nos adelantemos. La película arranca con One More Time, al tiempo que se nos muestra cómo los habitantes de este encantador planeta están disfrutando de la música del grupo. Pero, hacia el final de la canción, vemos a una fuerza militar entrando al planeta, e inmediatamente entramos con Aerodynamic, que tiene un tono mucho menos fiestero y más misterioso. Aquí la narrativa de la historia también cambia, porque vemos la llegada de esta fuerza militar al planeta de los protagonistas y el secuestro. Ahora saltamos a Ship, quien es un astronauta que surca el espacio en una nave con forma de guitarra eléctrica. Bien cool si me lo preguntas. Ahora todos quieren llamar la atención. Y se nos presenta con el tema de Digital Love, que tiene un mood mucho más íntimo y romántico, ya que en esta parte nos enteramos que Ship está enamorado de Estela, y por lo mismo sale en su rescate, al enterarse de lo que pasó en su planeta. Ahora vamos con Harder, Better, Faster, Stronger. O sea, más duro, mejor, más rápido y más fuerte. Y no es lo que están pensando. Y si te está gustando el video, déjanos saber aquí abajo. Recuerda dejarnos un tinter galáctico like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuestro próximo video. Por aquí, ya nos empezamos a dar cuenta que Interestela for Five es una obra que pretende criticar a la industria de la música y lo artificial que se ha convertido. Al crear pseudo artistas de laboratorio y música sin alma. Solo para ganar millones a los más altos mandos. Estoy cansado del mundo, de la gente. Y esta canción nos habla de eso cuando nos muestra el proceso de cambio que sufren nuestros protagonistas. Cuando el malo malote cambia su ropa, modifica sus recuerdos y hasta altera su raza para crear al grupo musical perfecto. Pero no queremos arruinar la experiencia si es que no has visto aún esta joya. Y no queremos extender demasiado el video. Así que nos saltaremos el resto de canciones y dejaremos que sigas esta aventura por tu cuenta. Interestela for Five es una historia de cómo la industria transforma a músicos llenos de pasión y esperanza en productos manufacturados hasta el más mínimo detalle. De las personas inescrupulosas que no les importa matar la identidad de otros por alcanzar el éxito. De cómo el amor verdadero puede ser un aliciente para ir más allá e incluso arriesgarlo todo. Con el amor se solucionan los mejores problemas, los peores conflictos. Pero también al final nos dice que vale la pena creer. Y que las buenas personas unidas pueden lograr cosas aparentemente imposibles si se trata de ayudar a otros. Tristemente ya no tenemos a Daft Punk. Y tristemente no hemos vuelto a tener una obra de este calibre en los últimos años. Pero habiendo visto este film, podemos darnos cuenta de que la música nos brinda mucho más de lo que alcanzamos a percibir. La música no es lo que es por ser un conjunto de sonidos lindos. Personajes como El Chombo, Jaime Altozano o Alvinch nos han hecho entender que la música es un arte que nos habla, nos transmite e incluso nos cuenta historias por sí sola, gracias a su semiótica y su intencionalidad. Pero te recomendamos visitarlos a ellos para entender mejor. ¿Me explico? ¿O no? La cosa es que Discovery puede ser uno de los discos más entrañables de Daft Punk y todo gracias a esta unión de dos artes para contar una gran historia, con un propósito claro. El cual es la misma razón por la que este dúo utilizó cascos hasta el último día. Como ya lo dijimos, la música es un arte. Y si vamos a enaltecer algo, no será su intérprete. No debemos inflar el ego de aquellos que han llegado alto gracias a sus fans. Pero claro que podemos admirar su trabajo. Es por eso que Thomas Van Galter y Guy Manuel de Homem Christo decidieron ser anónimos, salirse del típico grupo de artistas famosos y venerados y desviar la atención a lo que realmente importa. La música. Si te gusta Yamcha, te recomiendo este super video. Y si te gustó el Snyder Cut, da click aquí. Yo soy María y este es Proyecto Sol Naciente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.